hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy continúo con la temática del mar el verano ya está aquí y os traigo un llavero marinero realizado con goma eva y cristal ya os traje uno similar al canal podéis verlo al final del vídeo que os dejaré el enlace y también os recomiendo que si podéis este vídeo lo veáis con una pantalla un poquito grande porque si no los detalles se pierden vale espero que os guste mucho que os animéis a hacerlo así que vamos a ello para hacer nuestro colgante lladero adorno de bolso vamos a empezar troquelando este ancla o cualquier otro troquel de estilo marinero o incluso de otro tipo que os guste varias veces en goma eva voy a utilizar azul blanco y rojo y luego pegaré los trocitos los troquelados entre sí con silicona líquida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta pieza que luego cerraremos para sujetar una cinta. Esta cinta de motivos marineros, cinta Groguen, es la que voy a engarzar aquí. Y le voy a enganchar una anilla para luego que sea una pieza más en nuestro llavero. Con un mechero quemamos las puntas, cortamos un trocito, que tiene en este caso unos 15 centímetros, 16. Vale, lo introducimos por la anilla, le damos un poquito de forma. Y quemamos el otro extremo también. Y ahora la fruncimos un poquito con los dedos. Le ponemos un poquito de Diamond Glaze para fortalecerlo un poquito. Luego lo colocamos dentro de la pieza, que no sobresalga. O no mucho. Y con los alicates apretamos. Ahora con esta cinta de raso de color rojo. Le quemaré las puntas cortadas en diagonal. Y le haré un lacito aquí. ¿Vale? Así tapamos un poquito y seguimos adornando. Incluso se podría poner silicona, que lo voy a hacer. A ver, así no se mueve. Vale, la mitad. A ver, más o menos. Una gotita de silicona. ¿Vale? 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 Oh, oh? Canublikan. ¿Cuál es frio? Tengo todas estas cuentas De cristal Que está el checo Estas de cristal opaco Que son forma de corazón Y varios tonos de azul En rojo Y voy a hacer ahí un poquito de Collage A ver como va quedando Para cortar las anillas Estas que voy a utilizar Con el corta alambre Es igual que lo que usáis para la cincha Así, tal cual Y luego Con dos alicates Abriendo hacia delante y hacia atrás No hacia los lados Pues enganchamos A ver no sé si va a caber este No sé si va a caber Sí que cabe Vale Sí Uy, ha salido volando Volando, volando A ver Y esta necesita un poquito de peso Porque al ser la goma de la que no pesa nada No tensa ¿Vale? Estas son las piezas Esas tres piezas que vamos a usar Con cada una de las cuentas de cristal Entonces la vamos a trabajar de esta manera En una varilla En una aguja Un bastoncillo, mejor dicho ¿Vale? Introduciremos Un tapa cuentas Meteremos la cuenta Y meteremos El segundo tapa cuentas Podemos hacerlo de dos maneras Una es cortando El alambre Dejando aproximadamente Un centímetro Punto dos Más o menos Y la otra opción Para que quede más fuerte Es como tiene esto Unos dos centímetros Es enrollarla Cogemos la base Entre las patitas del alicate Sujetamos Y enrollamos hacia atrás Yo lo hago hacia atrás Y nos da un par de vueltecillas Y así no hay que cortar Y nos queda así Y así haremos con todas Ahora Quiero engarzar Estos corazones blancos Entonces empezaremos Montando uno Como una cuenta normal Primero el bastoncillo El tapa cuentas La cuenta Otro tapa cuentas Para cerrar Y podemos Como ya os he comentado Cortar o enrollar Yo voy a enrollar Hacia atrás Y nos quedan Un par de vueltecillas Vale Ahora Cogemos Un bastoncillo Si tenéis de aguja Mejor Y si no Pues a este Le quitamos la cabecita Ahora Hacemos Una vez quitada La bolita del final Hacemos un poquito De giro Lo abrimos Lo enganchamos En el anterior Lo cerramos Un poquito Y seguimos montando Y seguimos montando ¡Suscríbete al canal! De la anilla que está en la mitad de la cinta Groben, colgaremos dos cuentas por cada lado. Luego cerraremos e introduciremos otra anilla. Y de esa, otras dos cuentas por cada lado. Así hasta obtener ocho cuentas en el colgante y por último colocaremos el ancla. Ahora, de la cuenta triangular hacia arriba, iremos colocando una anilla y en ella una cuenta. Cerraremos y colocaremos otra anilla y otra cuenta en un lado distinto para ir jugando un poquito con el espacio y que no nos quede todo simétrico. Arriba del todo sí que podremos poner una o dos cuentas más. Ya tengo preparadas las tres tiras que van a colgar del mosquetón. Podríamos ponerle una anilla grande y de ahí colgaríamos llaves en el caso de que usáramos como llavero. Yo lo quiero usar como llavero de bolso o también puede servir muy bien para álbumes de fotos. Entonces tampoco necesita la anilla grande. Que sería tal cual así, se engancharía. Son de esas que son doble, que se llama split. Se engancharía y luego ya engancharíamos el resto de cosas. En este caso, simplemente tenemos nuestro mosquetón, una anilla, abrimos, enganchamos y de aquí colgaríamos el resto. Podemos ponerlas directamente. Yo voy a poner cada una de ellas en una anilla distinta. ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que al editarme quede corto y rapidito y se entienda todo bien y se vea bien al ser piezas tan pequeñitas. Si es así y os gusta el vídeo, la temática, la bistería, dadme un like, un comentario y compartidlo en vuestras redes sociales. Y por supuesto me encantaría que si no lo estáis, os suscribáis. Cuantos más seamos, mejor. Y muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!